Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja Y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de tus corazones Que afortunadamente te tengo nuevamente Y ya seré por siempre tu rey de tus corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te amaba Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber rojado Si quieres rompamos la baraja Y a los dos nos ha tenido separado Y vivamos completamente unidos Para nunca, 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 nunca cambié Para nunca, jamás hacerte tu daño Ay, 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 mayores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de tus corazones Que afortunadamente me tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazón Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo del rey de curadores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazón Aplausos 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 Aplausos